Hola, buenas tardes, mi nombre es José Calcañi y soy alumno de Mentoría 777 y hoy día te quiero comentar acerca de este tremendo proyecto de Gary Collins. Y junto con comentar, te quiero recomendar, si no eres parte todavía de Mentoría 777, lo seas a la brevedad. ¿Y por qué? Porque es una alternativa probada, segura, de mucho valor, que te permite acortar tiempo, te permite evitar eso de prueba y error, que es bueno en algunos casos, pero en este caso, si tú quieres, igual que yo, vivir de internet, tenemos que acortar tiempo, tenemos que irnos por alternativas probadas y seguras, y eso es tremendamente importante a la hora de elegir un mentor. Mira los resultados que ha tenido esa persona. Eric tiene años de experiencia y con tremendos resultados y beneficios de lo que ha hecho en tantos años. Y en Mentoría 777, digamos, resume, digamos, prácticamente le estamos robando, abriendo el cerebro y robando los conocimientos a Eric, porque aquí te traspasa muchos secretos y cosas que él ha probado y ha desarrollado con mucho esfuerzo, digamos, pero al día de hoy te los entrega depurados con la calidad que acompaña a Eric, con la profundidad en los conocimientos y con la generosidad que él tiene, porque la verdad es que si en algún momento te cuestionas cuál es el valor, respecto del valor de Mentoría 777, déjame transmitirte la tranquilidad de que lo que puedas pagar por mentoría no tiene ninguna relación con los tremendos beneficios de lo que vas a obtener y los resultados que puedes conseguir si pones en acción todo lo que aprendes. Por otro lado, déjame decirte que los cursos están en video y eso también te da mucha flexibilidad porque los puedes ver y repetir cuantas veces quieras. Y algo no menor es que los cursos también constantemente son actualizados y eso te da la tranquilidad de que siempre vas a contar con una fuente de valor, de contenido de valor actualizada y por lo tanto cada vez que la consulte vas a tener la tranquilidad de que eso es conocimiento e información válida. En definitiva, una alternativa altamente recomendable, te la recomiendo. José Calcaño, buenas tardes.